Muy buenos días a todos. Hoy es jueves 29 de julio. Estamos celebrando a Santa Marta de Betania, la hermana de María y de Lázaro. Y el evangelio que corresponde a la memoria, es decir, a la fiesta de Santa Marta, que a lo mejor si alguno participa de la misa se lee el evangelio del día, pero el que corresponde al día de Santa Marta es Juan, capítulo 11, que es justamente el episodio, la escena de la resurrección de Lázaro, en el cual Marta tiene un lugar protagónico, porque hace la profesión de fe. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la profesión de fe la hace Pedro, como seguramente habremos escuchado. Pero en el evangelio de Juan, quien le dice a Jesús, vos sos el Mesías, es Marta. Y lo hace en el momento más trágico que vivió hasta ese momento, que fue la muerte de su hermano Lázaro. Ella vive una enorme desilusión, porque dice, si vos hubieses estado acá, le dice a Jesús, si vos hubieses venido más rápido, casi como diciendo, si te hubiera preocupado en serio el tema, mi hermano estaría vivo. Pero aún así, Dios te va a conceder todo lo que le pidas. Jesús dice, el que cree en mí nunca morirá. Y ella le dice, yo creo que vos sos el Mesías de Dios. Frente a una desilusión enorme de la vida que lo asocia con Jesús, ella se mantiene firme en la confianza y en la fe. Muchísimas situaciones de la vida en la que uno vive una enorme desilusión, lo asocia con Dios. Me pasó esto puntualmente en mi vida y Dios donde estaba. Bueno, esa era la situación de Marta. Y en ese momento es su momento de mayor confianza, que es exactamente lo mismo que lo que le va a pasar a Jesús. El momento más trágico de su vida, el momento en que está muriendo, es el momento de máxima confianza a Dios Padre. Vamos a hacer entonces el día de hoy, basándonos en esta escena, en el personaje de Marta, una oración al estilo ignaciano. Vamos a meternos en la escena, vamos a imaginarnos todos los personajes, vamos a imaginarnos la situación, vamos a conectarnos con los sentimientos de cada personaje para poder contemplar la actitud de Marta y dejar que la actitud de Marta nos transforme. Dejémonos admirar por la situación de Marta. Dejémonos admirar por lo que dice el momento tan trágico de su vida. Y admirando semejante confianza y fe, dejemos que el Espíritu Santo nos transforme en aquella persona que estamos contemplando y admirando. Vamos a comenzar entonces con esta oración del día de hoy, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos ahora a compartir juntos esta escena. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 11, entre los versículos 19 y 27. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le respondió, Sí, Señor. Creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Vamos a colocarnos en una posición cómoda. Vamos a simplemente cerrar los ojos para predisponernos a esta contemplación. Nos vamos a concentrar en el ritmo de nuestra respiración. Vamos ahora a trasladarnos al siglo I. Pequeño pueblo, Betania. Que en una casita vivían tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Jesús conocía muy bien a los hermanos. Pasaba, comía con ellos. Les tenía cariño, eran sus amigos. Y ellos, a su vez, confiaban plenamente en Jesús. Un día Lázaro, enferma con una enfermedad mortal. Sus hermanas, muy preocupadas, mandan a decir a Jesús, Jesús, que vuelva, que vaya a Betania para curar a su hermano. Jesús no vuelve inmediatamente. Y Lázaro muere. Tres días más tarde, Jesús aparece. Tenta de imaginarte la pequeña casa de Marta y María. Una casa de la época hecha con barro, con piedras, techo de paja. Imagínate un interior, más bien oscuro, ventanas muy chiquitas, lúgubre. Donde Marta y María están destrozadas del dolor, llenas de pena. Imagínate dos chicas jóvenes. Lo que tenían como sustento para su vida era su propio hermano. Se fue lo que más querían. Intenta conectarte con los sentimientos de Marta. Y ella confiaba en Jesús. Ella sabía que si Jesús volvió inmediatamente, su hermano hubiera estado vivo. Pero no volvió. Imagínate el dolor y la desilusión de Marta en ese momento. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué permitió que les pasara eso? ¿Por qué? Imagínate ahora que una persona entra a esa pequeña casita. Y de repente la habitación donde están las dos se llena de luz. Que entra de afuera. Las dos hermanas se dan vuelta para ver la puerta. Y entre enseguecidas por la luz que entra, escuchan que alguien dice, que Jesús llegó. María ni siquiera sale. No tiene ni ánimos de salir. Se queda ahí. Marta se levanta y sale corriendo por la puerta. Atraviesa el umbral. Atraviesa el terreno frente a su casa. Llega al camino. Y corre hacia Jesús. En ese dolor. Jesús la abraza. Y Marta está desconsolada. Y en ese momento solo la sostiene el abrazo de Jesús. Sobre el camino de tierra. Bajo el sol de Palestina. Marta. Marta le dice, Marta. Marta le dice, si vos hubieras venido, si me hubieras hecho caso si me hubieras escuchado ahora mi hermano estaría vivo pero sé que ahora mismo Dios te va a conceder lo que pidas contemplá esa fe, esa confianza la confianza y la fe es más fuerte que el reproche el amor y la confianza es más fuerte que la desilusión Jesús le dice tu hermano resucitará y Marta le dice simplemente sí sé que en el último día va a resucitar como todos pero y ahí Jesús le dice el que cree en mí el que confía en mí nunca va a morir Marta Santa Marta en el momento de mayor desilusión de mayor dolor lo mira Jesús y ella cree en Él confía en Él y le dice sé que vos sos el Mesías contempla esta confianza contempla esta confianza contempla esta fe y decíala pedila para vos déjate admirado la confianza de Marta y la confianza Dejá que esta confianza te transforme. Y amablemente volvamos ahora al ritmo de nuestra respiración. Dejamos que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos, movemos obviamente el cuello y lentamente abrimos los ojos. Que en este día a todos Santa Marta, contemplando la fe nos transforme y podemos confiar como ella. Los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones para todos hoy en este día.